¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la Casa del Comandante, vuestro canal de Commander, donde hablaremos tanto del Commander más competitivo como del casual. Y además de Commander hablaremos de otros temas relacionados con nuestro juego favorito, Magic the Gathering. En este capítulo vamos a hablar un poquito de economía, sí, sí, de inversiones magiqueras. Vamos a analizar una serie de cartas que se juegan tanto en Commander competitivo como en casual. Son cartas que a priori no parece que vayan a ser reeditadas, así que vale la pena comprarlas porque siempre van a tender a subir. Como voy a hablar de precios, aviso que este vídeo está grabado en 16 de junio del 2020, así que el valor de estas cartas y los precios que voy a dar podrían cambiar con el tiempo. La primera de estas cartas es la Tarnished Citadel o Ciudadela Manchada. Es una carta de Odisea, que es una tierra, y la giramos y nos da un mana incoloro o la giramos para que nos dé mana de cualquier color y nos hace 3 puntos de daño. Básicamente es como tener una sitio brush adicional. Es una carta que se empieza a ver en varios mazos competitivos y semicompetitivos de Commander para tener una tierra más que nos ayude a fijar el mana. La Ciudadela es una carta bastante versátil, ya que si nos viene a mitad de partida no tiene por qué hacernos mucho daño. Siempre podremos utilizar la habilidad de sacar mana incoloro sin hacernos daño, y si nos viene a principio de partida nos va a ayudar a fijar nuestro mana. Esta carta va a ser difícil que la reediten, así que vale la pena comprarla. Ahora mismo, a día de hoy, su precio es de 2,24 de mínimo y la tendencia de precio son 6,39€. Avisar que los precios los estoy mirando en la web de Magic Car Market. Otra carta que puede ser interesante hacernos con ella es el Fire Covenant, Pacto de Fuego en español. Es un instantáneo por 1, 1 negro y 1 rojo que hace X puntos de daño divididos como queramos entre cualquier número de criaturas, donde X es igual a la cantidad de vidas que paguemos. Es decir, por 3 manás y pagando cualquier cantidad de vidas podemos limpiar toda la mesa sin matar a nuestras propias criaturas. Y encima en instantáneo. Muy buena carta, se juega mucho en competitivo y vale la pena comprarla. Su precio mínimo a día de hoy es de 75 céntimos y la tendencia de precio de 2,24€. Otra carta que seguro que no van a reeditar, ya que está en la lista de reserva, es el Squandered Resources o Despilfarro de Recursos. Un encantamiento de visiones por 1 negro y 1 verde que nos permite sacrificar una tierra y añadir un mana de cualquier color que pudiera producir esa tierra. Es una carta muy jugada en el mazo de Hitrog y puede ser también muy jugada en un futuro en cualquier mazo que haga trucos con las tierras, ya sea poniéndolas y quitándolas del cementerio o con alguna carta para recuperarnos todas nuestras tierras del cementerio y ponerlas en juego. Su precio a día de hoy de mínimo es de 6,99€ y la tendencia de precio es de 9€ y 1 céntimo. Es decir, que alrededor de los 7-8€ podemos comprar una copia y guardarla en la nevera porque esta carta solamente puede subir. Además, en el caso de que saquen algún comandante que haga más trucos con las tierras, puede ver una multiplicación de su precio muy muy grande. De momento, es una carta que ya tiene un valor bastante aceptable, pero dependiendo de lo que saque en un futuro, puede multiplicar su precio por varios dígitos. Algo más reciente es la Narset Separadora de Velos, Narset Parter of Bails, que es un Planeswalker por 1 y 2 azules, que tiene como habilidad estática que los oponentes no pueden robar más de una carta cada turno. Y aparte, por menos 2, miramos las 4 primeras cartas de nuestra biblioteca, enseñamos una carta que no sea de criatura ni sea de tierra y la ponemos en nuestra mano. Y entra con 5 contadores de lealtad. Es una carta que ahora mismo está en estándar, pero dudo que la veamos reimpresa alguna vez. ¿Vale la pena a los jugadores de Commander hacernos con esta carta? Yo personalmente creo que sí, es una carta muy poderosa que podemos combar con cartas del estilo Will of Fortune o Windfall para dejar a los oponentes sin mano. Su precio a día de hoy de mínimo es de 25 céntimos y la tendencia de precio son 63 céntimos. Esta carta con el tiempo también va a subir de valor y como digo, dudo mucho que la vayamos a ver reimpresa. Ad Nauseam se ha convertido en una de las cartas más poderosas de Commander y hoy en día todavía tiene un valor bastante asequible para comprar. ¿Pero qué hace el Ad Nauseam? El Ad Nauseam es un instantáneo por 3 y 2 negros que revelamos cartas del top de nuestra biblioteca y las vamos poniendo nuestra mano una a una. Y vamos perdiendo vida igual al coste de mana convertido de esas cartas. Casi casi cualquier mazo que juegue negro y sea un poquito competitivo o quiera serlo lleva sin duda un Ad Nauseam. Su precio a día de hoy de mínimo son 5 euros y la tendencia de precio son 10,48 euros. Esta carta tampoco creo que la veamos reimpresa en algún tiempo ya que es el tipo de cartas que no le gustan nada a Wizards y vale la pena sin duda hacernos con una copia de ella. Una carta que me gusta personalmente mucho y es bastante barata a día de hoy es el Goblin Recruiter que es una criatura roja 1-1 que cuesta 1 y 1 rojo y cuando entra en juego buscamos cualquier número de Goblins, los enseñamos a nuestros oponentes y los ponemos en el top de nuestra biblioteca en el orden que queramos. Es una carta que si Wizards hubiera querido reimprimirla ha tenido montones de oportunidades en distintos mazos de Goblins pero de momento solamente la vimos reimpresa en 6ª edición así que es muy probable que no la volvamos a ver reimpresa por lo cual vale la pena comprarla. El precio del Goblin Recruiter a día de hoy es de mínimo 19 céntimos y la tendencia de precio 1,46 así que es una carta muy económica y que vale la pena si jugamos Goblins. Y por último vamos a hablar del Salón Enjollado o Hall of Gemstone que es un encantamiento verde, es un encantar mundo que quiere decir que solamente puede haber un encantar mundo en juego aunque no se juega casi casi ningún otro por 1 y 2 verdes que durante el mantenimiento de cada jugador, ese jugador elige un color y hasta el final del turno cada tierra que produzca maná produce maná del color elegido. Eso quiere decir que nosotros si por ejemplo jugamos mono verde elegimos verde y nuestras tierras pero también las de todos nuestros oponentes solamente producirán maná verde. Es una carta muy muy buena con tramazos multicolor y con tramazos que tengan contrahechizo especialmente si la combinamos con alguna carta que nos permita inutilizar los artefactos de nuestros oponentes. El precio de esta carta a día de hoy es mínimo 3,98€ y la tendencia de precio 5,66€ pero es otra de esas cartas que seguro que no van a reeditar ya que se encuentra en la Reserved List así que vale la pena comprarla si es que jugamos mazos mono verdes. Hoy hemos hablado de 8 cartas que yo pienso que podrían subir de valor en un plazo medio corto de tiempo y que vale la pena comprar aunque solo sea porque son cartas útiles pero también vale la pena comprarlas como inversión. Así que si os ha gustado el vídeo o queréis comentar alguna cosa no dudéis en dejar un comentario aquí abajo. También podéis comentar de qué os gustaría que hablara en próximos vídeos. Por lo demás muchas gracias por ver el vídeo y no os olvidéis de suscribiros y darle a like. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Un saludo!